Yo no quiero que me desamore, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí, y cuando no esté junto a ti, y ahora presta mi atención. Solo quiero tu calor. Nena, déjate arrasar, esa noche nunca va a acabar, no tengas miedo a despertar. No me busques por el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró. Solo quiero tu calor, y cuando brille el sol te recordaré que no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré que no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Gonzalo, a la guitarra. Un aplauso. Balbino, al bajo. Y este que tengo atrás no sé ni cómo presentarlo. Tiene tantos nombres. Álvaro, en su red es rey. S Alevino, al bajo. Orflodu, a la guitarra. Ay. Tan solo quiero tu calor Y que cuando brille el sol te recordaré Si no estás aquí Y cuando brille el sol Y olvídate de mí Y cuando brille el sol te recordaré Si no estás aquí Y cuando brille el sol Y olvídate de mí Gracias 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 Gracias